Este es el parque, por allá está el cine, esta es la almohada y yo soy la ovejita, pero no entiendo por qué tienen que llamarme Chipsweetie, yo pienso que me llaman Chipsweetie porque Chipsweetie significa obesita carameñito, o puede ser que no, tengo que averiguarlo, o si no voy a matar al que me puso ese nombre tonto, y voy a investigarlo.